¿Qué pasa gente? Soy Gerir, continuamos Eh... habíamos hecho el ritual este asqueroso en el que Kim se había vuelto loca, ¿os acordáis? Estoy grabando, tengo audio Por ahí hay un camino y por allí también Tío, ser el único youtuber del mundo que comprueba dos y tres veces y está grabando Míralo, ahí está Están todos idos de la olla, ¿no? Con la droga que nos dieron Encuentra a Kim Lo que me sorprende es que se hayan jodido las cosas tan rápido Mira, otra nota ¿Un cuestionario de esos? Ah, el de Kim ¿Estás preparado? Sí, soy monitora de CrossFit y he estado practicando yoga y yoga fitness y estoy impaciente por aprender Cuando me fijo en un objetivo me comprometo al 100% ¿Qué esperas conseguir? Tener la conciencia tranquila, aprender técnicas para gestionar mejor mis emociones y comprender la práctica de la luz astral y despertar mi vida espiritual Describe cómo se encuentra tu mente Me han diagnosticado TEI Trastorno explosivo intermitente Puede ser eso lo que le ocurrió, ¿no? Que eso ¡BOOM! Sus emociones Tengo poca confianza en mí misma y quiero mejorar mi relación con mis padres Creo que carezco de una auténtica dimensión espiritual ¿Qué es lo que más te asusta? Tengo miedo de mi propia ira Temo no servir para nada ¿Tomas alguna medicación? Tomo el Horacepam para el TEI Vamos, que está girada de la cabeza, ¿no? Aquí la piña está toda tocada, ¿verdad? Están todos malitos de la cabeza Con movidas personales Duras, hardcore Siempre aquí Canary ¿Qué significa Canary? Canary es como... Oja, esto es importante Vale, no puedo hacer nada aquí Canary Son peces Iba a decir Pisefactoría, pero... ¿Conservera, quizá? Luz Vale Ahí va Coño, una niebla ¿Esto es un boss del Dark Souls? Tu prisma ilumina la penumbra Eso es penumbra Ah, mira, que puedo hacer como una especie de... Ahí va ¿Qué está pasando? No tengo mente ya, ¿eh? Pero, ¿quién me está llamando? ¿Quién es Angie? ¿Quién es Angie? Eh, me persigue Está un poco alto el juego Está bien Cuida de los horrores para recuperarte de un ataque de pánico Coño, que algo me está dando Hija, respira Uh, Dios mío Me está copiando a mí Uh ¿Qué ha sido eso? Ah, no Ha sido la lavadora Que se ha parado Me ha asustado He escuchado algo en la cocina Un ojo Joder, pestañeada y todo Esto no es real Dollea, dollea ¡Ay, que me pilla! Coño, casi me pilla Había un ciervo muerto Pero bueno, esta gente Vaya viaje, ¿no? Ah, mira, por aquí hay cosas Cordel Lavanda Eh, ¿puedo hacerme un de estos? Ah, no Ah Probablemente con lavanda Muerto, estúpido Muerto, estúpido Es que no sé qué hacer ¿Qué debería hacer? ¿Me preguntas a mí? Imbécil Preguntar por Kim Indulgente Intimidar Intimidar No te entrometas Haz lo que necesites hacer, Jess Da igual Qué asco Me cae muy mal ¿Esto qué es? Círculo Uno, en círculo Dos Yoga más cántico Sigue el orden Abre la mente Convoca al otro Prepara el cuerpo Prepara el huésped Abre el alma Ofrécete TDZ es más cántico Ofrece la energía negativa Solo tres sorbos El tercer ojo debería abrirse Eso fue lo que hicimos nosotros, ¿no? ¿Las almas deberían ser visibles? No rompas el círculo Eso es lo que hicimos nosotros, creo Cordel Más cordel Me falta ¿Qué me falta? ¿Qué era laurel o algo de eso? Ah, bueno Claro, no puedo ir ahí, ¿no? A la oscuridad, no puedo Para poder llegar para allá Joder, esto es muy grande Hay un montón de casas Y solo hay cinco personas en este sitio ¿Cómo hay tantas? Casetas y cosas Prismic Science La mente El tercer ojo No sé qué Estas mierdas sectarias Me dan un mal rollo Salvia ¿Era con esto? Ah, mira, salvia Voy a craftearme, uno Siempre me he preguntado ¿Por qué se quema salvia Para eliminar energías negativas En tantas culturas diferentes? No puede tratarse De una mera coincidencia Mis suposiciones eran correctas Las criaturas de la penumbra Son claramente vulnerables A su humo M.A. ¿Quién es M.A.? Vale ¿Notas la purificación de la salvia? ¿Qué es este sitio? Hay sangre Eh, otra peli Bien, coño Bienvenido a la familia Está malita, ¿no? Entrada del bestiario desbloqueada La mandácora Es una mandijuela adulta Incrustada en la biomasa Que ha recolectado Se trata de la criatura De la penumbra Más importante De la que se tiene constancia Hasta ahora Actúa como vínculo Con la dimensión de la penumbra Permitiendo que las dos realidades Se solapen a la vez Además Está protegida Por todas las demás criaturas Que se han registrado Y engendra Una cantidad considerable De mandáforas ¿Es posible que sea la forma de vida Dominante en la penumbra? Es una semilla Que sigue germinando La bestiación del bestiario Ofrecer consejos Bestiario O sea que nos vamos a enfrentar a bichos Mandácora Nos vamos a enfrentar a enemigos y tal Ey Se está como moviendo la puerta ¿Lo veis? ¿Qué? Vale Hay que pegarle ¿No? Muerto caballo Combo Pa' atrás Combo Pa' atrás Me lo marco Ya está Derotar enemigos La primera Otra experiencia de alma Y lo guarda Vale El fusible ¿No? Bien Lo tenemos Hostias ¿Qué es esto? Ah Coño Que sí ¿Qué es esta cosa? Stunlock Stunlock Uy Dios mío Los ataques de carga Son los enemigos que brillan Son inmunes Los ataques cuerpo a cuerpo Ah Muerto Que eso es un zombie ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso, tío? Iba a ser un corte Para ir hacia adelante Pero apareció este bicho Así que Me imagino que lo veréis Un poco como cortada La escena Creo que Únicamente cortes Cuando Cuando me toca explorar O buscar algo Que no encuentro ¿Sabes? Esto es de locos Un puto lunático Ha intentado matarme Yes Igual has sufrido Una reacción alérgica Joder Qué asco de pavo ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que vas a decir? Oye Antes había sangre aquí también Antes había sangre En el suelo Allá vamos Here we go Vale Más sangre por aquí Esa es Kim, ¿no? Por favor Ayúdate ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! Pero Vale, por aquí hay varios caminos Joder, hay muchos caminos, tío Escalera Puerta ¿Qué hay algo? ¿Qué hay algo? ¿Qué es esto? Una lata Ah, jengibre Por aquí Una llave enorme Llave del candado de la conservera El diseño de esta llave de metal Encaja en un candado grande Joder, sí que es grande la llave ¿Y aquí dentro? Toma Piesa de metal geométrica Este trozo de metal desgastado Tiene unas cavidades que lo conectan a otro objeto Me estoy haciendo muchas cosas, eh Ajá Notita Creo Joder No divulgar Es posible que uno de los discípulos En su debilidad Se haya dejado poseer por una manifestación En tal eventualidad Solo hay que apagar las velas del ritual En el orden correcto Y después romper el espejo empleado A todas luces Esto pondrá fin a la posesión Nota Antes de romperlo Es fundamental Reconectar momentáneamente El conducto físico-espiritual Para ello El espejo debe golpearse Con el cuerpo del discípulo afectado En lugar de un instrumento Su piel debe entrar en contacto Con la superficie del espejo Para efectuar esta parte Del ritual inverso Nota Dos El discípulo puede oponer resistencia A invocarme en manifestaciones físicas Hay que contener al discípulo afectado Hasta recibir la ayuda adecuada Nota Tres Si esto falla Deshacerse del discípulo De inmediato Informar al maestro Y al iniciado mayor A cargo de los discípulos Las plantas y eso Eh, película Vamos a verla Prismic Science Hola Me llamo Monroe A-M-A Y como la joven Babs Ahora formáis parte de mi familia Babs fue la del principio Si me ayudáis Podremos ascender nuestra energía cósmica Y sanarnos Os proporcionaré la sabiduría sagrada De la ciencia prísmica Y os guiaré para saber usarla Unamos nuestras frecuencias individuales Para poder alterar nuestro destino De la penumbra Hacia la gloria El puto chalado que ha provocado todo esto, ¿no? No Vale, aquí tenemos una puerta bastante interesante Vale, aquí hay una escalera Que no sé dónde llevará, ¿eh? Me da miedo hacer cortes Por si nos perdemos cosas Las piedras de alma regeneran el alma Hasta cierto punto ¿Otra nota? ¿Otra película? Descubrimientos prísmicos Sanar una mente enferma Ya la veremos Dice que entonar el cántico Liberará la energía de los prismas Cada uno de nosotros Hemos nacido en una de las seis frecuencias prísmicas Cuando hayáis almacenado la energía negativa En vuestro interior Podréis liberarla a través de un cántico de sonido Luz y acción Solo alguien que domine la ciencia prísmica Debería aportar prismas ajenos Si no quiere que sus pensamientos negativos Lo lleven a la locura Perdón Cuando llegue el momento adecuado Nuestra energía es unidad Para transformar nuestra penumbra En gloria ¿Qué cojón? Ah, las piedras estas Vale Otra bestia El bicho de antes, ¿no? Carneros Seguramente los más descontrolados Y los que sufren de una mayor Inestabilidad mental y soledad Sus graves y autodestructivos Ataques de ansiedad Hacen que los demás Mantengan las distancias Osos Los esbirros de la familia Se han vuelto cada vez más sociópatas Y violentos Y suelen cazar a los demás Como animales Venados Dan muestras de ser reservados Y depresivos Y están dispuestos a hacer lo que sea Con tal de no paliar esos sentimientos De paliar sentimientos Caballos Se han vuelto más celosos Y obsesivos que nunca Harán lo posible Para regodearse en la miseria Pero hablan como si no tuvieran nada Estos son los Los diferentes tipos de enemigos Que hay en el juego Estoy escuchando algo Hostias Que hay dos ahí, tú Hongo místico ¿Dónde están? Están alrededor de algo ¿No? Hostia A pelear Voy contra dos A la vez ¿Qué ha hecho? Liberar esto Eh, que me quedé sin esto No tengo No tengo más ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo hago esto? ¿Los acabaré matando así? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, que no No puedo No puedo pelear No puedo pelear Pues nada Hasta luego Los volvemos No sé qué es lo que hice Ah, con el LB ¿Y por qué tengo yo ese poder? Vale, a ver por aquí No, penumbra Nada Eh Necesito salvia What the Pero bueno Ah, el candado ¿No? Vale Eh, salvia por favor Podemos ir a ver la película también Otro monstruo Otro monstruo Las mandijuelas se alimentan de nuestra energía negativa tanto durante como inmediatamente después de entonar el cántico Si bien la práctica, si bien la práctica resulta, si bien la práctica resulta inquietante de primeras, Monroe me ha asegurado que su tendencia a recolectar cripturas debilitadas o muertas para convertirlas en biomasia de penumbra es completamente natural Es el final espiritual que los no iniciados en la ciencia prísmica pueden esperar mientras se convierten en parte de la energía prísmica que recorre todo el universo y que nosotros usaremos como elegidos Siempre están alimentándose ¿Esto qué es? Ah, vale Lavanda ¿Salvia? No Piense a ver en la geométrica He visto algo ¿Qué le está pasando a mi mente? He visto algo, ¿no? Puedo combinarlo Hay un bicho ahí, ¿no? Jengibre Pero no puedo hacer eso, tío Necesito salvia ¡Mira! El tipo aquel Se ha metido ahí, ¿eh? ¿Puedo usarlo aquí? No Y mantengo la llave, ¿eh? Vale, pero... Voy a ver la película, yo creo Creo que era aquí, ¿no? El bicho entró aquí Voy a ver la peli Prismic Science Hola Me llamo Monroe Wanton Fundador de la ciencia prismica En el improbable caso de posesión Seguid estos pasos hacia una rehabilitación plena Primero Quemad los nemófagos adheridos Con la llama de una vela purificadora Después Dejad inconsciente al paciente Para que pueda meditar Y recuperarse de la experiencia Con la ciencia prismica Superaremos la negatividad Y moldearemos el universo De la penumbra Hacia la gloria Puto loco de mierda ¿Es por aquí? No Vale, pues estoy un poquito perdido, ¿eh? Porque igual es por donde están los dos bichos de arriba Pero... Si no puedo pelearles ¿Cómo avanzo, tío? Buena pregunta, ¿no? Tengo que acabar con estos tíos O... Rodearles De alguna forma, ¿sabes? Es que no tengo armas Me he dado una vuelta por toda la isla Y no he encontrado nada ¿Un ataque en sigilo? Vale ¿Algo más? ¿Recorro? Vale Ya está ¡Ay! ¡Tus muertos! ¡Qué susto me das! Aquí se me recarga el poder El poder es para poder utilizar esto, ¿no? Esta Si reventizan los enemigos Coste uno Vale Están adorando algo, ¿eh? ¿Lo veis? El objeto ese Es una cornamenta con flores Y creo Vale ¿Puedo combinar ese ítem? Ahora mira Tengo las tres partes Uy, la sangre en el suelo ¡Qué asco! Vale ¿Puedo ya combinar esto? Tío ¿Puedo? Aparta Llave de dodecaedro Un símbolo de metal completo Que se puede usar como llave Vale Tenemos esta puerta Que yo creo que esta no Porque esta tiene forma de Pentáculo Pentagrama No sé cómo se dice A ver Claro, es la de abajo Es esta, ¿no? Ahí está Hombre Salvia Eso está lleno Sal RB para lanzar Sal a los enemigos Vale Puedo craftearme uno de estos Vale De puta madre Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio Puedo lo like Sin Puedo lo like